¡Suscríbete al canal! Puro rellenaso, puro rellenaso puro y duro De... Bueno, sí, está bien Está hablando con Halpera Hablando no sé qué, de que yo te conozco Y no sé qué, y lo otro haciendo tiempo Diciendo, ah, pues yo también te conozco Y entre eso Entre Volkan y su hermano que están Robando, que al final no están haciendo nada Importante, que no tenían nada que ver con la historia Después, digo Llega Ryan Lo mata a Ryaneth Y Halpera va a Ayudarle a Ryan y pues Nada, pero que están haciendo tiempo para que se Regenerase Ryan y esto, en fin Es que hubo una gran cosa, la verdad O sea, idealmente La mitad del capítulo fue Reviviendo a Ryan y haciendo preguntas a Halpera Para ganar tiempo y ya está, en fin No hubo más cosas Y otra vez no hubo una Volkan y su hermano Robando y ya está O sea, que no hay gran cosa Que eso fue literalmente Doce o quince minutos del capítulo Y luego lo que sobró Pues básicamente Nos cuentan más cosas de Ed En los recuerdos de Orfen Ahí Nos cuentan cosas de Repito, de Ed De que él solo debió usar una vez Magia y la vez que lo usó Reventó Diciendo que su nombre es como Una especie de conjuro Que está incompleto Y cuando está completo va a saber Qué pasa Y ya está, la verdad Después despierta a Orfen De su De su Descanso Que había tenido Después de vallarse Es que Rubirón está hablando con Con Leticia Y Perdón, Leticia Lotesia Leticia Ahora que me acuerdo Leticia Aparece también Su Hermedia Hermana Aparece ahí Y va en barco Para ver a Orfen Se va en volcón De la historia También parece ser Eso fue en dos minutos Después lo que digo De si estaba hablando Con Winona y tal Hasta que de repente Pues ven que se expriota a Orfen Dice que tiene que hacer algo Con O sea que tiene que ver Este Tanto Claymon Como Magic Con 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 Orfen Porque talmente Si supuestamente Helper está diciendo De que Está mirando a él Por lo de A Seria Perdón A Seria A salir Pues que tienen que ver Ellos dos Pero bueno Que al final Nada Winona acaba Secuestrando Así Bueno Y no todavía A hacer Orfen Para que Acaso Que no sé qué Pero Se la pela Y diciendo En plan Bueno pues Sox En plan Está todo bien en juego O está en la suya A mí la mía No está en juego La que al final Lo acaba dejando Le acaba Intentando golpear Pero al final No se golpean Nada Y claro Va Va La Otesia Para darle un golpe Y pum Lo revienta Pero Pero bueno Que al final Nada No ocurre nada En cuenta Nuevas cosas Es una especie De guardia de dragones Y tal Porque es la que lleva arma Siente que su señor Quiere ver a Orfen Y que Por qué Lo han encomendado A cuidarla Y no sé qué En fin 20.000 cosas 20.000 preguntas Pero bueno Después muestran El dragón Que es Este Leki En grande Y poca cosa más La verdad Eso fue el capítulo La verdad Descubrimos que Winona Es una especie De policía Pero de los dragones Que lo siguen ahí Eh Veamos que es muy fuerte Winona Porque está contando Que a Ed Se ha enfrentado con Ed Y la venció varias veces Así que bueno Poca cosa más La verdad No hemos descubierto Más cosas Eso sí Orfen va a hacer caso Pero tipo Porque Le interesa Va la curiosidad Saber Quien es ese tal Señor De que habla Y poca cosa más Pero en fin Vamos con el capítulo 1.10 Que se llama Melancolía Del dragón rojo Winona Le dice a Orfen Que el gigantesco dragón Profundo De tu dragón Capaz que la ciudad En Orban llana Era Leki Y Leki Era la rampa En la que Claymon Que pronuncia dormida El ayudante Que ataca allí Debe evitar Que Ryan Interfiera Hasta que Logre su objetivo Para luchar contra Leki Ryan Debe hacer crecer Los árboles De su armadura De joya verde Verde serpiente Y los convierta En un bosque En un bosque Se traga la ciudad Y se acerca a Leki Vale Uy Le va a guardar Interesante Más no poder La verdad A ver Que va a hacer Ryan Tipo Se ha revivido Literalmente O sea Se descubrieron De plantas Y se revivio Vemos aquí Que Orfen Está usando su magia La magia de luz Aquí Vemos aquí A Ryan Extendiendo su poder Orfen Que no se fía todavía A Lothesia La vemos ahí A la defensiva Y Helper También con los insectos Y tal Que de hecho Es verdad Me voy a acordar En el combate Que tuvieron Helper Contra Contra El que Por cierto Tenía una arma Decía Que Helper O sea Le pide a Helper Que le dé la espada Y ya está Pero no No acaba Haciendo caso Y que se ha aburado De ver Con la pistola Mágica También Ok Buena cosa Más vale Vamos a ver A más De que en su tarde Ahora lo comentamos Y vemos Que no está En el capítulo Número 10 Si me mataste Si me mataste A esa persona No puede Si me mataste Si me mataste Si me mataste Hay un arma De que no se me mataste Vale 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 Malita Alergia A ver Vamos a empezar Vamos a esquivar Orfe En cabreado Molesto Con algo Vemos que estaba Bueno Estaba cabreado Con Winona Dice Si me mataste No podrás Salvarla ¿Qué pasa? Que le hay una Ahí todavía Que sigue inconsciente A esa persona A助que Vemos que Helper Aparece ahí Empieza a atacar Orfe Empieza a esquivarlo Este Muy bien Winona Bueno Puede Intentro Atacar Supongo Deduzco Está en presión Atacar Y pues Lotesia Está Cogiendo una espada Pero Cubierta Muy bien De hecho Helper ha atacado Con todo a Orfe Luego Orfe Va a atacar También Si quieres Envulcrate a toda Ciudad Esto lo dice Ryan De hecho Y ¿Has Hace A Hace 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 El combate Más por parte de Helper contra Orphan Que Ryan contra Leki Que obviamente Leki va a ganar Pero bueno Venimos a suceder Así que nada más Yo aquí lo dejo A ver qué nos trae Y nos vemos Ale Hasta la próxima